Próxima estación presenta Gamba, Rocktree, la reingue en Villa Rumipal 24 de Enero El momento de presentar pesados vestigios llegó Y es en Córdoba Gamba, Rocktree, la reingue en Villa Rumipal Ponme me gusta en el Facebook de Gamba Y prepárate para seguir la consigna para ganarte el traslado Y la entrada para ser invitado a La reingue en Villa Rumipal 24 de Enero Gamba, Verano 2015 La mejor estación está acá Invita, Próxima estación viajes 9 de Julio, 138, Local 30, Galería Paseo del Sol